amigos este hoy amanecí bien hoy amanecí bien malo amanecí como más más así hoy mi voz hoy se oye más como que si se me está yendo no sé como que se me está yendo la voz o tengo mucho es que no son gargajos los que tengo son es que toso pero todavía se me oye así la voz no es no es flema a lo mejor es que amanecí bien así como con dolor de garganta pero no a mí no hay a ellas son las que les dieron fiebre nosotros teníamos no a mí no mi papá también se enfermó pero creo que a él sí que le dio entonces le dio fiebre pero se le quitó en un día a mí no a mí ya llevo dos días ayer bueno no a lo mejor este es mi primer día ayer me sentí así como cuando me pasa la salida que me dolía pero hoy sí sí me siento así cuando hablo o cuando me paso la saliva si me duele bastante o sea hoy se me oye más que ayer pero ayer me sentía así igual estás forzando tu voz sí como que estoy forzando y si y si hablo más así 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 yo sé que se me va a ir la voz así siento bueno amigos así amanecimos hoy amanecí yo así enfermillo las niñas también bueno o sea de salud estamos hablando de salud todos también nada ya ya todo se les todo se les pasó ya lo de la flu y todo las niñas ya están aquí miren dije buenos días y ya ni es buenos días buenos días buenas tardes janeis y oh how's your bed miren amigos la cama de janeis y how did you sleep last night good and why did i tell you no drinks and no what chips in your bed why are you eating in your bed you're eating in your bed to no more leslie hey careful with the soda careful with the soda face on i don't care i'm gonna snitch leslie they're eating in their bed drinks yo ya no los voy a comprar no no manche lilly ellas desmadran no cuidan sus cosas tienen que enseñarse a cuidar las cosas you're not you're not she had a soda and she had este chips y sophie también don't spit on your bed no guys come on we just bought it you're gonna have a bed again no yeah ya gotta listen okay careful with the food there oh you have food yeah look she's eating go put it over there no go put it over there no food no food or drinks in your bed because you don't take care of your stuff guys no i know you don't take care of your como los lentes de ella ya ve los perdió y quiere que compre otros o sea para ella es muy fácil cómprame otro nada más y ya te dicen así como que si como que si te cae del cielo así ajá las camas se les madró pues nada más cómprame otra cama sí como bien fácil no no manches no estaba llore y llore todo el día no ella estaba llorando no quiero compartir mi cama con Sofie no quiere compartir y otra vez están comiendo la cama ajá guys i don't want you to eat in the bed i'm serious i'ma take your tablets away i'm not playing this time ok then give me your tablet no give me your tablet give me your tablets bueno les iba a decir esta cama ya se levantó miren no esta no se ha levantado mucho bueno le falta poquito a lo mejor sí es que no sé no sé si se mira diferente por el color porque esta se mira más alta o no sé como que si a lo mejor esta se está no sé tuvo más presionada creo que esta sí está igual ricky nada más que no podemos notarlo porque tiene este pedazo aquí no mira les dirá está de aquí está de aquí está de hasta abajo mira está hasta abajo o a lo mejor sí es cierto sí nada más que no se nota porque tiene esto aquí oh my god que foco dicen you want one you want one of these bueno ya por fin dormieron bien las niñas porque esos colchones no nada más no servían estaban bien delgaditos y y no no servían no servían son de 3 pulgadas no 4 pulgadas por ahí 6 ¿qué? ¿6 qué? oh ok oh no no sé ok bueno no sé si era 3 o 6 pero miren oh yo digo que son como unos 6 no menos que 6 miren así está esos se los voy a tirar porque ya no sirven amigos no sé dónde los voy a tirar a lo mejor voy a ir allá donde tiran la basura porque hay bastante basura que tengo que tirar como eso y otras cosas cosillas que tengo que tengo que que no caben en el bote muy apenas puedo hablar ok pero sí amigos este dormieron bien y por fin yo le voy a entrar al cuarto voy a poner esto y dice Nacy miren cómo salió mira ve déjame un diseño cómo salió ¿qué qué? mira así salió a la mañana mira tú vas a abrirla aquí ¿dónde? aquí ¿el cuarto? que le vas a abrir aquí oh yo me levanto sola yo me levanto sola y yo dije ¿qué? y estaba así es que estaba y dije Yaneis y qué es que es sonámbula Yaneis es sonámbula en la noche a veces me paro a agarrar agua o lo que sea y se oye que está hablando sola o gritando o llorando casi siempre está llorando ¿verdad? y estaba diciendo que Jacqueline Jacqueline y quién sabe qué Jacqueline es mi hermana Jacqueline y quién sabe qué se me pone la madre que dice pero ah estoy batallando un chingo para hablar amigos ok déjame tomar más medicina y ahorita ahorita le aprendo pariante en el elevator ok vamos a a buscar amigos este los ganchitos que van en el venad los venaditos estos miren los venaditos estos amigos necesitan un ganchito para que se se entierren en el piso se ponen aquí en los en estos miren aquí y son esas cosas como grapas grandotas así de fierro pero dice leslie que a lo mejor están las cosas de Halloween así que vamos a ver si es cierto si están aquí porque si no están tengo que ir a comprar aquí al Walmart a ver si hay si hay pero no tengo que ir a comprar al Walmart si no tenemos si no las encuentro porque si no se van a volar esas madres y no vamos a estar igual que la vecina que se le están cayendo los venaditos todos los días ok vamos a ver si es cierto que están aquí dijo leslie que tienen que estar como en una bolsita un payaso ok a mi pensaba que eran estos estos son sparklers que están haciendo ahí mucho mucho más tarde ¿saben qué? no creo a mi voz no hombre no se me va a ir la voz ya para el final de este día se me va a ir la voz amigos no creo que tenemos yo creo que las tire no creo no donde más los habré guardado no 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 yo sí creo que sí los tiré no sé por qué los tiraría pero lo más seguro es que sí los tiré a mi los porque todo tiro yo tengo la maña de tirar todo y luego cuando lo necesite ya no lo encuentro vamos a estar esta caja esto es de navidad no amigo no yo creo que sí los tiré no los miro yo pensaba que iban a estar en esta caja de Halloween pero no ay no quería salir amigo Lesslie ¿dónde dijiste que estaban? ¿qué? ¿las ganchitos esos? creo que los he dejado a mí ¿estás seguro? creo no pero tiene que desde acá porque yo no las miro I don't think I don't I think we threw it away I think I threw it away no no creo que estaba en esos tú viste en la caja de Halloween es que tenemos over there it's cold over there not yet wait you don't have you don't have socks and then you're gonna get sick again no los se va a enfermar otra vez esto también es de navidad mira puedes ponerlo ahí afuera mira que bueno mira creo que en ese le puedes poner este no para que no se vaya volando ok y luego aquí están los estos son sí o tiene un pico aquí adentro mí dámelo si quieres bueno no 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 estos son los que les decía amigos estos es la extensión si la no sé si la vas a necesitar para los rey here ya ok ya pensaba ya deja ahí yo ya acomodo yo pensaba que tenía que ir a la tienda a comprar más porque no si los guardamos ok bueno amigos vamos a poner los venaditos porque se va a hacer más tarde y luego ya no no va a mirar allá afuera ¿está bien? ¿sí? no no cuidado mira es que viene es que viene le tiene miedo el perro yo amo yo amo ¿está bien o no? no no ¿por qué? es que viene es que viene creo que viene aquí yo creo que si se mira bonito aquí así mira y el cable está aquí y este cable se mira igual que eso mira bro el cable es exactamente como los Kenny Kane ¿sí? ¿sí? es el color mira sí es es cool ¿sí? si ¿sí? entonces ¿dónde me pones ahora pones 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 aquí aquí Oh, en el... No, no en tight No, no en tight ¿Por qué? Porque They're like... I guess Ok, bueno I'll see I'll see where Porque It doesn't need to get wet It doesn't need to get wet If you let it stay here bro These are the pros and cons Ok It'll probably look alright But then like Cons I have to go around here Just go around here No, that's too much Oh my god I was rushing for the bus You're gonna make me go Ok, then Then I'll put him here Yes Pero ahí no Porque lo It's not gonna No I don't think that's a good spot No Then right here But what about the tree? ¿No lo va a cubrir? No, in front In front? Then they're gonna say that I copied Then they're gonna say that I copied the neighbors Oh my god Ok Bueno No sé dónde ponerlos Pero No sé 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 Gracias por ver el video.